¿Y mi mamá? Está ocupada. Yo ni sé para qué te pregunto esas cosas. Ay, tu mamá te quiere, nosotros te queremos. Queremos ayudarte. Ayuda a mí, pasame agua para tomar mis pastillas. No tengo, pero iremos ahorita en la tienda y compraremos. ¡Cía! ¡Cía! ¡Puta de cámaras! ¡Santía! ¡Santía! ¡Apúntame ese del niño brazo, ¿vale? ¡La puta tía! ¡Mate a la perda! ¡Mate a la perda! ¡Mate a la perda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.